Para que miren y admiren a tu bebé, personaliza tu bolsa de viaje con su foto. Y que todos vean lo guapo que está dormidito, esos hojazos que tiene o lo trasto que es mientras come. Presume de tu bebé, vayas donde vayas. Está elaborado en simil piel y nylon y es apto para el lavado a máquina. Al igual que el monedero y la bandeja, aconsejamos que la foto sea horizontal. Podéis conseguir 5 puntos adicionales en nuestra página de Facebook Ero Baby. Y otros 5 puntos más por cada compra en la tienda Ero.es, nuestra tienda online. Ero Baby, siempre lo mejor.